Tenemos nueva columna de agro, toda la información del campo cada 15 días nos las va a traer aquí Alejandro Signorelli, titular del INTA Junín, ustedes ya lo conocen, hemos hecho muchas notas con él, pero sobre todo vía SUME, hoy lo tenemos aquí presente. Vale, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muy contento de estar acá en este nuevo espacio, así que la verdad para mí es un honor acá compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por venir, cada 15 días, si todo sale bien y Dios lo permite, te vamos a tener acá hablando de campo y todo lo que tiene que ver con el agro. Bueno, comenzamos, ¿te parece? Hablamos de la cosecha de maíz, de soja y que gracias a estas últimas lluvias ha mejorado bastante o se ha revertido una situación que pensábamos que iba a ser catastrófica, tal vez. Sí, la verdad la situación en enero, febrero fue media compleja porque acordate tuvimos casi 20, 25 días sin lluvias y aparte con un golpe de calor importante, entonces había incertidumbre de cuánto iban a rendir los cultivos, pero bueno, por suerte estamos viendo que lo que es la cosecha de maíz de primera, bueno, con buenos rendimientos, en promedio por encima de los 10.000 kilos, 10 toneladas por hectárea y en soja también, 3.500, 4.000 kilos es lo que estamos escuchando y viendo, uno va en la ruta, ve que están cosechando, paramos, charlamos ahí con el equipo de cosecha y bueno, se ve... Ale, perdóname, hace un favor, acercate un poco el micrófono a la boca. Ahí está. Ahí se escucha bien, perfecto. Bueno, como te decía que los rendimientos están mejor de lo que esperábamos, ¿no? Y ustedes van viendo, esto me decía, recorriendo lugares donde ven que están cosechando. Sí, 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 siempre pasa que si hay algún equipo cosechando, uno para para chumear, para charlar o en la oficina mismo o con algún camionero que sale de algún campo, bueno, se charla o también mismo en los ensayos propios de INTA, pero la verdad que si bien hay, digamos, algunos lotes, obvio, que sufrieron este enero con déficit hídrico y se ven, digamos, lotes 5.000, 6.000 kilos, en promedio la cosecha está haciendo mejor de lo que se pensaba. Claro, hablamos de un promedio porque no todos rinden de la misma manera, ¿no? Exacto. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuáles son los factores? No, principalmente son cuestiones que tienen que ver con los lotes, cuestiones ambientales, cuestiones, digamos, hoy, y siempre lo hablamos, estamos viendo que las tormentas son puntuales, capaz que llovió en Arenales y en Junín no, o en Bedi así, y en Valborrita no, así que hay tormentas que no son, digamos, frentes amplios como se veía antes, que llovía parejo en todos lados, así que hubo lotes que capaz no les llovió mucha agua. Por otro lado, tenemos también cuestiones de manejo que hacen a las rotaciones, a la cobertura de los lotes, que eso influye mucho, ¿no? En la capacidad de almacenar agua útil para los cultivos, entonces ahí también, ¿no? Se evidencia aquellos lotes que vienen con buen manejo, digamos, han tenido mejores resultados, pero obviamente tenemos situaciones puntuales donde capaz no fue lo esperado, ¿no? Bien, ¿y cuándo se empezó a levantar a cosechar? Y ya desde hace 15 días que está firme la cosecha, principalmente en maíz, en soja también, así que próximamente irán lo que son los cultivos más tardíos, también de soja y de maíz, y por último entrará ya en abril, mayo, la cosecha de maní, que también es un cultivo que está teniendo importancia acá en el territorio. ¿Y venimos bien con este clima y la lluvia? ¿Cómo viene la mano en relación a lo que se sembró y se cosecha en diciembre? Sí, bien. El clima viene bien, puede ser dos cosas, digamos, si llueve mucho va a entorpecer un poco la cosecha, ¿no? Porque las cosechadoras no pueden entrar a los lotes. Pero también necesitamos que caiga agua para almacenar agua útil para el cultivo de trigo, como bien decís vos, trigo se va a todo lo que es invierno y para todo lo que es pasturas. Así que obviamente el agua siempre es bienvenida, pero no en tanta abundancia para poder permitir que se termine de cosechar lo normal. Ahora se espera para este fin de, viste que viene medio nublado, bueno, va a estar así inestable hasta la semana que viene. Sí, bien. ¿Y lo que se siembra ahora, ya se sembró o cuándo se empieza a sembrar? No, ahora estamos en todo lo que es plena cosecha, salvo algunos lotes ganaderos que sí están sembrando pasturas, digamos, ¿no? Que son lotes que no están ocupados por cultivos. Y ya para fines de mayo, junio, julio va a ser todo lo que es la siembra de fina, principalmente lo que es trigo y cebada acá en esta zona. Bien, ahora que me hablás de pasturas, yo me acuerdo cuando fue, bueno, fueron tres años de sequía tremenda, pero llegó un momento que ya los animales no tenían que comer justamente. Así que esto también es bueno en relación a eso, a que puedan sembrar pastura. Totalmente, totalmente. Que se haga el círculo que tengan siempre, porque si no es una pérdida de todo. Totalmente. Todo lo que es el pastoreo, digamos, es re importante, digamos, el agua que llueva para que las pasturas crezcan, los animales la comen, mueven a rebrotar, así que es re importante. Por eso, digamos, queremos agua, pero no tanta, ¿no? Para que permitir, digamos, que termine la cosecha, pero que sí también se vaya almacenando agua para las pasturas y para los cultivos de invierno. Bien, las mejores expectativas entonces. Sí, sí, siempre pensando en positivo y que, bueno, ojalá tengamos, finalice muy bien la cosecha y tengamos también una muy buena siembra de fina, de cultivos de trigo y de cebada. Bien, Ale, gracias por estar acá. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!